Si tu prueba de COVID-19 molecular PCR dio positivo, queremos acompañarte en el proceso. Llama a nuestra línea confidencial del municipio al 787-843-7286, 787-843-7286, de lunes a viernes de 8 y media a 4 y media. Estamos para apoyarte a ti y a tu familia. La epidemióloga Carla López de Victoria Cancel recibe recomendaciones del Health Force of the South, de su equipo de trabajo, que hay no solamente una salubrista, sino trabajadoras sociales. La epidemióloga Carla López está encargada del rastreo en el MAP y se comunica con la epidemióloga de la región. Informaron que de los últimos 94 casos registrados en el dashboard del Departamento de Salud hay 12 positivos activos, 10 recuperados, 32 casos cerrados, 39 casos sospechosos y un caso probable. Y lamentablemente una muerte en Ponce hace más de un mes y medio. Los casos probables son aquellos que se les realizó la prueba serológica rápida, pero no se les ha realizado la prueba molecular PCR, que es la diagnóstica. A esto le sumamos dos casos nuevos identificados por nuestro sistema de rastreo del municipio, los cuales fueron notificados al Departamento de Salud y hay comunicación abierta con la epidemióloga de la región María Ramos. Hasta el momento se han registrado cuatro líneas de contagio, las cuales tres son referentes al grupo familiar y la cuarta está asociada a la actividad comercial, especialmente a unas funciones de empleo en particular. Cada línea de contagio posee más de cinco personas. Esto es una pandemia activa. Todavía no hemos pasado la emergencia. La orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ha sido flexibilizada, pero es importante que tengamos conciencia de la gravedad de esta situación. No es momento de estar en las playas y lugares concurridos. Yo sé que llevan más de setenta y pico de días encerrados, pero si no se mantiene la mascarilla, y yo tengo la mía aquí, la mascarilla, y no se guarda la distancia de seis pies, esto va a seguir en aumento y se complicarán más las cosas. Debemos protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Dios los bendiga.